A pocos meses para que se cumplan dos años del operativo Manatí 1, donde policía y fuerzas armadas decomisaron alrededor de 148 máquinas de oruga, que valor sumado en total superan los 22 millones de dólares. Equipos que se utilizaban en la extracción de material aurífero de manera ilegal en la comunidad de Yuzupino, Cantón Tena, en Napo, permanecen aún a la interperie en el recinto ferial de Tena, a la espera de un resultado legal definitivo. Para poder remediar todos los daños que realizaron en Yuzupino y en otros ríos importantes de nuestra provincia. Fuerzas Armadas y Policía Nacional, conjuntamente con muchas más autoridades, el 13 de febrero del año 2022, tras operativo Manatí 1, incautaron aproximadamente 148 retroexcavadoras, entre otros equipos, que se operaba en la minería ilegal en el sector de Yuzupino. Aún no se conoce cuál es el futuro de esta maquinaria y han transcurrido 19 meses desde su incautación. La inclemencia del clima y la humedad le ha pasado factura a esta maquinaria. La corrosión y la vegetación va apoderándose, con riesgos de que estas máquinas queden inoperantes. Estas permanecen bajo cadena de custodia, considerado un desperdicio por el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Para tratar de destinar recursos, de reparar esa maquinaria, ponerla operativa y de inmediato poderla trabajar y pagar los operadores y el combustible. Las autoridades de los gobiernos seccionales no son los únicos que pretenden contar con esta maquinaria. A decir del abogado Chávez, hay propietarios que intentan recuperar bajo un principio legal, al que se amparan y que esperan de las instancias legales el pronunciamiento oficial, sostuvo el profesional en derecho. La máquina obviamente no es quien dañó el medio ambiente, es el dueño de la máquina a través de su operador o la empresa que estuvo minando, en este caso de Utsupino. Continúan las 148 máquinas en el proceso de investigación por fiscalía, bajo la figura de presunta asociación ilícita y extracción de recursos mineros. Continúan las 148 máquinas en el proceso de investigación por fiscalía, en este caso de Utsupino.